Música Romperá la tarde en voz Hasta el eco de hacer Hoy quedándome solo al final Muerto de ser Harto de andar Pero sigo creciendo en el sol Vivo Era el viento, viento de amor No era un mar Cuando el hacha se pudo en el sol Me enseñaré Solo rodar Pero el árbol Reperdecerá Música Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero Asombrado Me iré Con el gritar Me volveré Me he perdido en el aire Al cantar siempre Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte No me asusta la muerte No me asusta la muerte Solo dormir No me asusta la muerte Al cantar siempre Al cantar siempre No me asusta la muerte Siempre llegar La luz del día, amor, con el cuero asombrado me iré, yo no puedo gritar, ya volveré. La luz del día, amor, con el cuero asombrado me iré, yo siempre, siempre, siempre viviré.